Quiero enviar mi pésame, muy sentido, a toda la familia del filósofo, nuestro amigo, compañero, Enrique Domingo Dussel, que falleció de ayer domingo a los 88 años de edad. Profesor, teólogo, filósofo, historiador, catedrático, pensador crítico, ex-rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ayudó mucho en la creación de este movimiento de transformación, con sus aportaciones. Recuerdo que en un tiempo atravesó por una crisis la Universidad de la Ciudad de México. Se pararon las actividades, había una inconformidad con las autoridades académicas, y ahí daba clases Enrique Dussel y los jóvenes de la universidad propusieron que él fuera el rector y que de esa manera se resolvía el problema. Y hubo un consenso en la universidad para que se resolviera el problema con la llegada del filósofo Dussel a la rectoría. Y se resolvió el conflicto. Pero no solo eso, no volvió a haber ningún problema hasta que terminó su administración y se elevó mucho el nivel académico. Procuró mejorar mucho a la Universidad de la Ciudad de México. Por eso lo recordamos con mucho afecto, con mucho cariño. Esto siempre, siempre, siempre nos ayudó a construir, como lo hicieron millones de mexicanos, este movimiento de transformación.